¿Qué es lo que hemos declarado en Carabobo? ¿Qué es lo que hemos declarado en Carabobo? Quiero también agradecer al Dios nuestro Señor de que no tenemos ninguna pérdida humana en este momento. Cuando caen estas lluvias que están fuera de lo normal, aquí estamos también solidarios como siempre lo hemos sido y así pues que me siento muy contento de estar entre ellos. Miren la cantidad de niños que están bien, están sanos, que vamos a colocarles la vacuna toxoide y hepatitis para que entonces todos puedan estar tranquilos porque no van a ser contagiados.